Fue hace más de 10 años cuando el ganador de la tercera generación del reality interpretó la canción que marcaría su carrera. Carlos Rivera forma parte del selecto grupo de egresados de la academia que lograron triunfar tras su paso por el reality. Y desde 2004 año en que se transmitió la tercera generación ha trabajado por posicionarse dentro del gusto del público con sus interpretaciones y todo parezco pues actualmente es considerado como uno de los cantantes mexicanos con mayor presencia a nivel internacional pero esto no hubiera pasado sin sus primeros pasos en el show de TV Azteca. Pocos recuerdan que antes de que Carlos Rivera se ganará el apodo del Rey León por su participación estelar en el musical y el oriundo de Tlaxcala interpretó una canción de la famosa película de Disney en una de sus últimas presentaciones. Se trató de esta noche es para amar tema original de Elton John. En aquella ocasión, Carlos Rivera entró al escenario luciendo un pantalón oscuro y una camisa roja que lo hicieron brillar sobre la espectacular escenografía que la producción preparó con motivo de la famosa canción que interpretó. Así, durante su presentación estuvo acompañado de jirafas, elefante, aves y otros animales característicos de la selva. A la presentación fue magistral y le valió una ovación de pie por parte del público que acudió a presenciar la final de la tercera generación del reality. ¿Qué producción, qué manera de cantar de Carlos Augusto Rivera Guerra? comentó Alan Thatcher, quien figuró como el conductor principal. Oscar Sarkis fue el primer crítico en reconocer el espectacular avance que el entonces alumno había logrado. Carlos, las comparaciones son verdaderamente odiosas. No se trata de ninguna manera de menospreciar el esfuerzo de tus compañeros, pero caramba, es que parece que no te cuesta trabajo, es una cosa sobrenatural. Después fue el turno de Mimi, integrante del popular grupo ochentero, me emocionó mucho lo que acabas de hacer, es una canción que a mí me encanta y más que cantarla te salió por los poros y yo creo que todos nos llenamos de un sentimiento muy especial que ha sido característico de ti. Eres como un joven viejo, tienes una mirada con tanta paz y tienes una actitud tan generosa arriba del escenario que verdaderamente queda clarísimo que tienes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.